Saludos amigos, el día de hoy los acompañan María González y Cristal Corral en nuestro programa semanal Adelante Negociante. Le damos la más cordial bienvenida el día de hoy a Valeria Ortiz. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar aquí y compartir con ustedes. Excelente, pues el día de hoy tenemos un tema muy importante para nuestra comunidad, tanto en negociante como en general, las personas que ya tienen la edad suficiente para jubilarse o para tomar los beneficios por los cuales han trabajado toda su vida. Los planes, queremos saber usted para qué califica en cuestión de Medicare o Medicaid. Le vamos a dar cuáles son las diferencias, cuáles son las fechas importantes y cuáles son los errores que cometemos nosotros los latinos cuando comenzamos a buscar ese tipo de beneficio y pues todo ese tipo de información el día de hoy la tenemos. Así que pues vamos a comenzar. ¿Cuál es la plataforma, si nos puede decir la diferencia entre el Medicaid y el Medicare? Perfecto, yo creo que eso es lo más importante porque es lo más que confunde a las personas especialmente en nuestra comunidad porque los nombres son bien similares. Pero el Medicaid es una ayuda, aid, al final dice aid, es una ayuda que da el gobierno, el estado basado en los ingresos. Existe desde niños, para familias, adultos o ya para personas mayores. Así que se divide en muchos programas dentro del Medicaid pero va basado en los ingresos de la persona. Ya el Medicare es un programa federal que lo tenemos cuando ya nos retiramos, cumplimos 65 años o más o cuando tenemos alguna discapacidad por el seguro social. Así que es bien diferente en cómo funciona cada uno porque el Medicare lo dan si uno recibe seguro social ya. El Medicaid es basado en cuánto uno gana mensualmente. ¿Tú trabajas con los dos o solamente tú...? Yo trabajo para planes suplementarios del Medicare, pero ayudo a muchos de mis clientes a aplicar al Medicaid porque se pueden tener los dos y eso es una de las dudas más comunes porque muchas personas preguntan, ¿será que puedo tener Medicare, Medicaid? No, fui a la oficina y me dijeron que no, que solo Medicare, que no puedo tener Medicaid. Sí pueden tener los dos. Lo que pasa es que si ya tienes Medicare, que es el de retirados, el Medicaid cambia el programa y se llama Programa de Ahorro de Medicare. No se llama Medicaid. Entonces confunde, sí, sí. Y no sé por qué muchas personas a veces van a la oficina a buscar ayudas y le dicen, no, es que no puedes tener los dos. Es que no puedes tener el que ya es solo para personas que no tienen Medicare. Entonces confunde, pero sí, ayudo a aplicar a las ayudas y ayudo a mis clientes a ver qué es lo que califican. Claro, los beneficios. Ahora, cuéntame, para recibir cualquiera de estos dos beneficios. ¿Tienes que ser residente legal o ciudadano? Los dos. Puede ser residente legal por al menos cinco años para el Medicare y para, o ciudadano, ¿verdad? Obviamente sí, ciudadano, pero tienes que trabajar al menos diez años para tener el Medicare. Así que mínimo diez años para calificar para el Medicare es cuando ya lo puedes tener. Y cuéntame de esos diez años de trabajo. Los diez años de trabajo puede ser en lo que sea o tienes que tener una cantidad máxima que hayas contribuido a tu plan. Bueno, tiene que ser por lo menos diez años de trabajo donde estés aportando tus taxes, ¿verdad? Y estés pagando tu seguro social. No tiene que ser consecutivo. Pueden ser cinco años de temporada, luego me cuide a los niños y luego trabajé cinco años más, diez años más. Todo se acumula según tu seguro social. Así que no hay ningún, no especifica que tiene que ser específicamente todo a la misma vez. Valeria, para nuestros oyentes, disculpa que te interrumpí. Tenemos muchas personas con ITEN de nuestra comunidad, ¿verdad? Y muchos de ellos tienen su ITEN, trabajan obviamente utilizando algún tipo de número, ¿verdad? Y de repente pueden ajustar su estatus al residente o algún tipo de visa o algo. ¿Cómo funciona esa migración? Ese tiempo que ellos trabajaron bajo, con ese ITEN, ¿les sirve descontado o vuelven a comenzar de nuevo con el seguro social ya que se les entrega? Eso es algo que se le tiene que preguntar al seguro social porque va a depender de muchas variantes. He visto casos que sí, que se transfiere, he visto casos que pierden todo. O sea que habría que ver según cada caso con el seguro social. ¿Y tú les podrías ayudar a investigar eso? Sí, sí. Eso es lo que puedo ayudar. Sí. En esos diez años de trabajo que la gente hace, ¿tiene que ser trabajo tiempo completo o puede ser trabajo medio tiempo? Puede ser trabajo medio tiempo siempre y cuando cumple con los créditos. Lo que puede pasar es que si trabajamos medio tiempo, entonces se requieren más años para calificar el Medicare que no cuesta. Lo que pasa con el Medicare es que tiene dos partes, parte A, parte B. Dependiendo de cuántos créditos uno tiene en el seguro social de trabajo, es el costo de esas partes. Hay muchas veces, si se trabaja más de diez años y yo creo que muchos de nuestros latinos trabajan toda la vida. Toda la vida. No paramos. Exacto. Pues no cuesta nada la parte A. Pero si ya trabajaste menos, puede ser que cuando ya te toque te digan, sí, tienes que pagar por la parte A porque no cumpliste con tus créditos. Pero el seguro social es bien, bien, bien fácil. Ellos te dicen, mira, si trabajas un año más, dos años más, entonces te sale gratis. Ellos te explican lo que tienes que hacer, sí. ¿Y cuáles son las coberturas prácticamente cuando uno va a escoger, basado en la calificación, el plan A o el plan B? Bueno, se deben obtener los dos. La parte A es la que paga por el hospital y todo lo que pasa dentro del hospital. Y la parte B es quien paga por los doctores y especialistas. ¿Medicina? No, medicamentos no. Solo doctores, especialistas y todo lo que es fuera del hospital como laboratorio, equipo médico, si uno tiene que hacerse alguna radiografía, todo eso lo paga la parte B. Así que es bueno tenerlos a dos porque trabajamos para las dos. Y las personas que desafortunadamente tienen que ya moverse a un centro de ancianos o un nursing home, ¿qué tipo de cobertura es la que va a pagar por un nursing home? Lamentablemente, Medicare no cubre nada de long-term care o lo que se conoce como cuidado a tiempo completo y eso es una de las cosas que tenemos que prepararnos antes con un buen seguro de vida o un buen seguro de long-term care que pague por esos gastos. Porque Medicare no paga ningún tipo de long-term care. Y long-term care es cuidado de bañarnos, de alimentarnos, de una enfermera que nos cuide, todo eso. Eso no lo cubre Medicare. Valeria, nosotros en la comunidad latina tenemos muchos negociantes que tienen sus negocios, ¿ok? Y a lo mejor no saben cómo ellos pueden aportar, como son dueños de su propio negocio, a lo mejor que no se pagan con un cheque, con una W2. ¿Cuál sería tu recomendación para ellos que nos están viendo el día de hoy y dicen, pues yo tengo mi negocio de carnicería ya por 20 años y no sé si he aportado o no he aportado a este tipo de beneficios? Bueno, importante, yo trabajo de la misma manera, soy mi propia jefa, tengo mi propio negocio a pesar de que hago esto. Y cuando hacemos los taxes, tu contable te puede decir lo que estás aportando al Medicare y al Seguro Social. A veces cuando tenemos nuestro propio negocio no es mucho lo que aportamos porque al tener nuestro negocio, tenemos nuestros gastos de negocio. Claro. Pero eso no significa que no estás pagando al Medicare y al Seguro Social. Otra opción es también crear una cuenta en el Seguro Social. Ah, ¿se puede hacer eso? Sí, el Seguro Social es save.gov, G-O-V, y ahí puedes poner tus datos, te van a hacer unas preguntas de seguridad, pones tu Seguro Social, tu información y puedes ver cuánto has aportado, cuánto tienes acumulado. De hecho, te dice hasta cuánto vas a recibir basado en tus ingresos a los 65 años, a los 66, a los 70, tienes diferentes edades, cuánto vas a recibir en tu retiro aproximadamente. Entonces, amigos negociantes, no tienen que esperar. No tienen que esperar última hora, no. Ahorita que si tienen ingresos en su negocio, si tienen la oportunidad de hacer un aporte, pues háganlo porque al final del día ese dinero es el que le va a servir, ¿verdad? Cuando esté enfermo, cuando esté mayor de edad y cuando más lo necesita uno, ¿verdad? Cuando está más joven, pues hay que darle, ¿no? A trabajar. Un comentario importante también que hiciste fue hablar con su contador, ¿verdad? Es bien importante comentar estos temas con su contador y que el contador sepa, oye, estoy interesado en contribuir a este plan porque así ellos se pueden hacer parte de la mejor. Correcto. A veces nos queremos ahorrar un poquito los taxes y ponemos los gastos y no queremos aportar al seguro social en Medicare, pero a la larga… Es la inversión, ¿no? A la larga luego de qué vivimos porque es parte de nuestro objetivo. Así que, ¿verdad? Siempre esas son cosas que se tienen que discutir con el contable, con el contador que tengamos, porque va a depender de cada situación igualmente, pero sí, aporten porque si no a los 65, 70, no van a estar… ¿Quién los va a mantener, no? No, y se reciben cantidades muy pocas, ¿no? Basado en tu ingreso, en lo que tú aportaste. Correcto. Es como lo que das, recibes. Si das poco, recibes poco, ¿no? Así es, así es. Excelente, Valeria. Esta plática es un momento importante para nuestra comunidad latina. ¿Cuál sería tu recomendación a toda esa comunidad que nos está viendo sobre las mejores formas y las prácticas para tener un buen plan para tu cuidación? Pues yo diría que, primero que nada, mi primera recomendación es que se informen, que no esperen la última hora. Para comenzar en Medicare se puede comenzar hasta tres meses antes de su cumpleaños, a ver las opciones, a ver qué tengo que hacer, cuándo me inscribo, cuándo no, y hagan eso. Muchos, hay agentes en Colorado, o yo soy una, se pueden comunicar conmigo, que hablamos español, y hablamos en su idioma, y le explicamos todo en arroja bichola, como decimos en Puerto Rico. Y le explicamos según su necesidad, ¿verdad? Así que mi consejo es que se orienten y pregunten, lamentablemente Medicare, y no lamentablemente, por protección mía y protección de ustedes, no nos dejan hacer lo que se llama acercamiento no solicitado. Así que si usted tiene o necesita ayuda, yo no puedo hablar de Medicare a menos que usted me autorice a hablar de Medicare. Que vengan a mí, me hablen por teléfono, me firmen que sí, me están autorizando, o online me manden un correo o algo así, y digan, yo quiero información. Así que yo puedo tenerte a ti de amiga, y tú tienes problemas con Medicare, y si tú no me dices, ayúdame, yo no te puedo ayudar. No es icónico. Entonces, a veces, muchos de nuestros clientes, ah, nadie me ayuda. ¿Usted alguna vez dio permiso? Sí, una vez pidió ayuda. Si no dan permiso, no podemos comunicarlo. Pero también eso ayuda a que no haya fraude. Exacto. Eso ayuda a que los agentes que representan los intereses, tanto del cliente como del gobierno, que haya un plan ético, ¿verdad?, de mirar las necesidades. Correcto. Y durante este tiempo, cuando ya uno va a comenzar con el Medicare a los 65 años, bombardean de cartas, llamadas, e-mails, cuanta cosa, porque quieren que uno llame, que uno se comunique. Así que si alguien le habla y usted no ha dado permiso, no de información, no de ninguna, porque pasa que es mucho fraude. Sí, yo he visto, yo he visto que, por ejemplo, algunos de nuestros clientes nos traen el libro, ese libro de Medicare, cuáles son sus opciones y todo, y no saben porque ese libro está grueso, trae tanta información, entonces lo mejor sería que se comuniquen con alguien como tú y que le pueda explicar, ¿verdad? Ese es mi trabajo, aclararle todo. Yo soy una persona que prefiero, conmigo, mi cliente es la prioridad. Entonces yo prefiero ser honesta, decirle lo que puede hacer, lo que no, y aunque no sea conmigo, yo misma le busco, mire, voy a hacer, comunique con esta persona para que lo haga con ella. Porque prefiero a alguien que, un cliente que esté contento y que esté tranquilo y que esté asegurado, a una persona que yo, por quererla para mí, luego tenga problemas, luego no tenga la cobertura que necesita, y eso causa muchos problemas. Y esos mismos clientes te siguen enviando más. Correcto, gracias a Dios. Creo que es bueno hacer las cosas bien. Sí. Cuéntanos un poco, danos un repase de las fechas claves. Entonces ya sabemos de edad, 65 años, ¿verdad? Sí, 65 años, tres meses antes de cumplir, el mes de cumpleaños y tres meses después. Ese es el periodo de inscripción inicial. No son siete meses después de los 65, es tres antes del mes y tres después. A veces vienen siete meses después. Póngale su calendario para cumplir. Tres meses antes de cumplir. Sí, y las fechas claves para el registro y todo eso, ¿cómo funciona? Una vez ya tienes tu plan de Medicare inscrito, tienes de octubre 15 a diciembre 7, ahí es cuando yo no como, no duermo o nada. De octubre 15 a diciembre 7 es el periodo anual de inscripción, y ahí es donde el plan que ya tienes, lo revisas, ves si tienes que cambiar algo, tal vez tu salud ya no es la misma, tal vez tus medicamentos son diferentes. Ahí es cuando entonces uno cambia el plan. Sí hay que cambiarlo, si no se puede quedar igual el problema. Y luego tiene también el periodo especial, que es un periodo que se utiliza si se mudan, si pierden su plan, si acaban de retirarse o si comienzan a calificar para las ayudas del Estado, como Medicaid o ayuda de medicamentos. Entonces, si califican, se pueden inscribir en cualquier momento del año. ¿Qué serías tú que es el error más grande que comete nuestra comunidad al momento de hablar sobre estos planes? Cancelan la parte B. La parte B tiene un costo mensual a todo el mundo. Este año van a ser $148 dólares mensuales. Y muchos de nuestros latinos, no solamente latinos, pero muchas personas, $148 dólares puede ser mucho, ¿no? Claro. No pueden pagarlo. Entonces, llenan la forma que dicen, no quiero la parte B y la cancelan. El problema con eso es que si la cancelas, primero no vas a tener ninguna cobertura médica, solo hospital. Wow. No vas a calificar para ningún plan suplementario, entonces vas a pagar el 20% del hospital. Que es más caro. Que es mucho más que el $148 del mes. Y también, cuando te inscribas, porque me ha pasado, muchos clientes vienen luego 5 años después, ah, ahora sí la quiero, te multan por no inscribirte a tiempo. No te ponen una multa. Lo que yo recomiendo es antes de cancelar, ¿verdad? Porque ese es su derecho si quiere cancelar. Sí, claro. Pero antes de cancelar, oriéntase conmigo o si usted tiene alguien, porque hay ayudas que pagan eso. Hay ayudas del Estado. El programa de ahorros de Medicare paga los $148 dólares al mes si usted califica. Va a ser basado en su ingreso, ¿verdad? Y que califique. Pero, a veces, como yo digo, $148, pero usted se puede inscribir en un plan que luego le pague todo lo demás y no tenga todo ese 20%. Tiene sentido. No tiene multas. Hay planes que no cuestan nada mensual. Solamente usted paga los $148 y ya no paga más nada. No tienen deducibles. Hay muchas opciones. Entonces, antes de cancelar, oriente. Amelia, Valeria. Guau, pues me encanta que ayudes a la comunidad, que hables español, que sepas sobre las leyes, que tengas esa compasión también que te nace del corazón en ayudar. Oh, sí. Cuéntame, ¿qué te inspira todos los días hacer este tipo de trabajo? Bueno, guau. Me inspira poder hablar el mismo idioma que mis clientes. Soy una de las pocas que hace esto y poderlos ayudar y ponerlos a ellos primero y ver cómo luego vienen los de mí. Mira, me compré mis aparatos auditivos. O mira, me arreglé mi dentadura. Tengo muchos clientes que me llaman todas las semanas para decirme algo y eso a mí me llena. A veces yo, ay, perdona que te moleste. Y yo, no, no me molesta. Porque yo sé, yo vengo de una isla de Puerto Rico donde a veces muchas personas no tienen acceso a muchas cosas. Y es bien triste tener una comunidad que hace tanta falta de ayuda en español y que tal vez por no tener ayuda se queden sin sus derechos, se queden sin lo que pagaron toda la vida y no saquen provecho de eso. Así que por eso me inspira a mí levantarme todos los días y atender a mis clientes. Hasta mis hijos los meto en el negocio, dale. Porque es bien importante que podamos ser una voz por nuestros latinos y ayudarlos a que saquen el provecho de lo que han pagado toda la vida. Directamente el mensaje de adelante. Sigue adelante. Así es, pues Valeria, muchas gracias. La verdad tu información es muy, muy importante. Y a ustedes amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, no esperen hasta que vayan a cumplir 65 años. De una vez este año, que sea el año de ustedes, busquen la información en el Departamento de Seguro Social, llámenle a Valeria, hagan una cita para que los asesoren de cómo comenzar y cómo tener un plan para cuando llegue ese momento de la jubilación que usted tenga ese dinero que usted ha aportado. Y si puede aportar más, pues qué mejor, ¿verdad? Pero no, no esté ciego. Hay muchísima información a su alcance. Asegúrese de que usted sea la persona que inicia la llamada, que usted sea la persona que da la información en el momento que usted considere estar listo. Y sobre todo, si sospecha si hay algún tipo de fraude o alguien está agarrando su información, repórtelo. Hay muchas maneras de reportarlo. Síganos en Adelante Negociante. Queremos ser esa organización que le trae a usted la información adecuada para que usted tome las decisiones que necesita tomar todos los días. Amigos empresarios, a la comunidad entera, le damos las gracias por seguirnos apoyando. Y pues, hasta la próxima en Adelante Negociante. Muchas gracias.